La Feria de Ciencias y Tecnología del Distrito de La Plata se realiza durante el día de hoy y el día de mañana. Participan un total aproximado de 90 trabajos, de los cuales hoy encontramos una mitad y mañana la segunda. Convoca alumnos de instituciones de todos los niveles, el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior también pero no hay presentes en esta ocasión. Y también escuelas de ambas modalidades de gestión, escuelas públicas, escuelas de gestión privada y con un fuerte acompañamiento también por primera vez de escuelas municipales. Tenemos jardines y casas del niño que se sumaron a esta iniciativa. Y también están sumándose y acompañando gente del programa Mundo Nuevo, que es un programa de divulgación de las ciencias. El Albert Tomás otra vez alberga los proyectos de ciencia de los chicos de la Escuela de La Plata. Sí, como todos los años estamos albergando y para nosotros es una alegría tenerlos a todos los chicos acá porque uno ve lo que se trabaja en las escuelas. Siempre tan vapuleada la escuela y podemos mostrar todo lo que se hacen en todos los niveles, porque acá la feria distrital está en todos los niveles. Inicial, primaria, secundaria, superior y para nosotros es un orgullo que vengan y usen la escuela para todo esto. ¿Y es visitado por quién la feria? Y no, recién se vieron entrar unos colegios también que traen a los chicos a ver todo lo que se hace. Somos del Centro de Formación Laboral Número 2 de la Ciudad de La Plata. Es una escuela que pertenece a la modalidad de educación especial y la franja etaria de alumnos que tenemos es de 14 a 21 años. Los proyectos que trajimos son dos. Uno que está relacionado con el área de ciencias naturales, que es ecotinturas, y el otro está relacionado con el área de ingeniería y tecnología, que es cocción y calefacción ecológica. ¿Qué representa también este contacto con las otras escuelas? Me imagino que es como una jornada muy inclusiva. Recién también estaban tocando los chicos de la Escuela 514. Es altamente inclusiva. Es muy importante que los chicos participen, porque esto tiene un antes, tiene un durante y un después. El antes es toda la preparación que los hipermotiva. El durante es este contacto que los saca un poco de los lugares donde ellos están comúnmente. Y el después es todo lo que socializan cuando van a la escuela. Así que es muy enriquecedor, más allá de los resultados.